Jingle bells, jingle bells, jingle all the way ¡Hola chicas! Estamos aquí Irene y yo, porque como el viernes es su cumple, vamos a preparar unos colgantes que le vamos a colocar en las bolsitas de chuche que vamos a hacer en casa. Mira, vamos a utilizar esta caja de perforadores o taladradores de estos, que los compré en Lidl hace un montonazo. Yo juraría que el año pasado, pero bueno, ya sabéis que estas cosas el Lidl repite de vez en cuando. Es súper mona, venía así la caja con todos estos y ves, yo ya sabía que le iba a dar uso esta pequeñaja. Y este también es el cuño de Lidl, que no sé si os lo había enseñado en otro vídeo. Es cuño para tela, está genial. Trae esta plantilla con letras y números y de todo y le puedes poner aquí lo que quieras. Entonces le voy a poner la fecha del cumple. Bueno, también tengo este pack de folios, mirad, 80 hojas, colores pastel. Este lo compré en un bazar, la verdad que me gustaría más cartulina, pero ahora mismo no tengo cartulina, entonces casi lo vamos a hacer con los folios, da igual. Y me voy a apoyar para cuñar aquí en esta pieza metálica que tengo yo ya para hacer manualidades. Y voy a recortar las tarjetas, efectivamente que no me salía antes la palabra, con esta tijera de ondas. Entonces la idea es hacer unas bolsas de chuches en casa, en lugar de comprarle el típico cono que se vende en las tiendas de chucherías, ya sabéis, a un euro o un euro y pico, pues me gusta más personalizarlas y hacerlas yo en casa. Entonces en unas bolsas de bocadillos le voy a poner unas chuches a nuestra manera y le voy a colgar una tarjetita de Irene. Así es como va quedando con estas coltinas. Colchas navideñas, mira allí atrás le colocamos unos globos, ¿veis? Porque este será el rincón de juego de los niños y entonces lo hemos puesto así con colchas para que se sienten y unos globos que se haga más ameno. En esta esquina, ahí en esa mesa que estoy decorando todavía pondré todo el dulce y aquí voy a poner las bebidas en esta otra, pero bueno, aún estoy a ello. Estas colchas, bandejas y velas bonitas y todo me lo prestó mi amiga Ángeles de Entre Nubes Rosas. Podéis buscar su Instagram porque es una niña que se dedica a organizar eventos. Este es el look del cumpleaños, bueno y además el corte de pelo nuevo, como estáis viendo. Lleva unos súper pendientes de Aliexpress y este vestido de fórmula joven del corte inglés. Lleva aquí un corte, pero es así al caer la tela de la falda y por arriba en encaje. Y con botines de Zara, súper cómoda. Así es como voy al cumple de mi niña. Voy a la feria del autónomo. Acaba hoy y no me acordaba de que tenía invitaciones. Así es como iba hoy. Llevo el abrigo de pelo negro, que ya estáis hartitas de verme. Una sudadera que parece básica, pero no lo es. Ahora os la voy a enseñar por detrás. Es de color malva. Llevo falda de charol de Pinky y botines de Zara. También tienen así como un toque de charol. La sudadera es así de mona por la espalda. Lleva este cuadradito. Genial, genial. Lo has hecho genial, mi amor. Vale, muy bien. Pues cambiamos la braguita ahora, mi amor. Pues eso, que la sudadera lleva este corte atrás y le queda genial. Pero en invierno le pongo camiseta, claro. Es de un mercadillo, así que no os puedo decir la marca en sí, porque no tiene ninguna marca. Es sudadera de mercadillo. Y fui a Primark y mirad qué cajita para potis compré más mona por 12 euros. Tiene dos cajones súper grandes. ¡Mamita y lloto! Sí, se ha roto la bolsa porque llueve un montón, cariño. Y esta también había la opción de que este cajón lo dividía en dos. Pero yo, como ya tengo de ese estilo y tengo el problema de que las brochas anchas, por ejemplo, no me caben. En dos preferí traer los dos cajones altos. La voy a poner en el tocador a ver qué tal queda. Y eso es todo lo que traemos de la feria del autónomo. ¿Qué traemos? Embutidos, queso y chocolates. Pues aquí están listos 26 paquetitos para la clase de mi niña. Son 25, pero la profesora también se merece un paquetito. Y me encanta hacerlos así personalizados. Obviamente vas a la tienda de chucherías y por un euro hay conos ya llenos de chuches. Pero yo qué sé. Yo me siento mejor. Y mi niña seguro que cuando los ve mañana alucina y se pone toda contenta. Bueno, y os voy a enseñar así por encima nada más, ¿eh? Porque haré un vídeo con todo esto que me llegó de Gamis. Jolines, es una web china del grupo de Zaful. Y me había olvidado de lo que había pedido y todo. Porque sabéis que esto tarda un montón, como un mes. Pero mira, me pedí unos jerseys de punto, prendas vaqueras y aquí unas cositas para sortear. Estad atentas al canal. Muy buenos días. Hoy es miércoles por la mañana. Ya recogí todo, desayunamos. La niña ya se fue al cole. Ya parqué el coche que lo tenía mal aparcado en zona azul. Y antes de que me lo lleven o me multen, ya fui a moverlo. Y ahora os quería contar, porque estoy esperando a Working Wellness, que es una empresa que realiza masajes Siachu en silla a domicilio. Estoy súper intrigada porque yo nunca me hice un masaje de estos en silla. Y mira, me hace aquí mucha ilusión, estoy esperando, ansiosa. La empresa es de Santiago de Compostela, pero se mueven a cualquier punto de Galicia porque ellos lo que hacen es organizar ese día completo de masajes en la zona. Entonces hoy están por Coruña y yo creo que soy la primera de la mañana. Es un masaje que dura sobre 15 minutos y cuesta sobre 13 euros más o menos. Y me parece una idea súper novedosa porque además se desplazan a empresas. Sabes que son 15 minutos que no te quitan de nada, pero claro, te descongestiona mucho esta zona. Que yo sobre todo la cargo un montonazo de tanto estar al ordenador. Sabéis, esta es la enfermedad del nuevo milenio. De hecho, yo fui a mi traumatóloga y me dijo que estaba fatal de esta zona derecha y me dio un bono de 10 sesiones. Esto es de fisio porque, bueno, yo fui por el privado. Entonces tenemos X sesiones al año. Y ahora mismo la verdad que estoy haciéndome unas ya para acabar el año. Pero claro, así también pruebo esto porque, oye, pues por 13 euros me parece que está genial. Vienen a casa. Entonces, como me guste, yo creo que voy a repetir. Voy a grabarlo un poquito, espero que no les importe. Y así vemos cómo montan la silla, cómo me dan el masaje y todo, ¿vale? Y así lo veis vosotros también. Ya tengo todo recogidito y esperando. Supongo que pondrán la silla aquí. Bueno, yo dejé aquí preparado, por lo menos, para que la pongan aquí y me hagan el masaje. Recogí todos los juguetes de la niña. Y por aquí, mira, puse un poquito de incienso de quemar en este cacharro que me encanta. Me lo envió mi amiga Monse, de Barcelona, desde Nook Decor, que tiene una tienda de decoración en Vilafranca del Penedés. Así que... Pues ya se acaban de ir. Mira, aún tengo por aquí las marcas de tener la cabeza así metida en la silla. Pero bueno, me gustó un montonazo. Te ponen unos cascos con música relajante, que a mí ya me encanta. Y pienso que es un punto muy importante para este masaje. Desconectas, te vas desde el mundo y estás recibiendo un masaje, en tu casa o en tu zona de trabajo. Mira, que me gustó un montonazo. Y me levanto y me dice el chico, ¿qué tal, Isabel? Y digo yo, mira, yo creo que vais a tener que venir una vez al mes. ¡Qué pasada! Bueno, como siempre sabéis que aquí en la caja de información os voy a dejar linkeada su web y su Instagram. Y repito que se desplazan por toda Galicia y sobre todo a nivel empresa, yo pienso que es un puntazo. Bueno, ahora voy a ponerme a editar un poquito el vídeo, a ver si lo voy adelantando y lo tenéis listo para mañana jueves, a su hora. Y quedé para comer con unas amigas. Ya salí de comer, estoy en Marinera, voy en una escapada a Primark, porque quiero cogerle unas camisetas a Irene y una cajonera más de esas de metacrilato para el tocador. Que ya no sé si os la enseñé en vídeo y si no, lo hago después, cuando la coja. Ya estoy en casa y esto es lo que compré en Primark. Calcetines para la pequeñaja. Cogí estos gorditos para llevar con el chándal para cuando tiene deporte. Y después le cogí este otro pack de brillantina para cuando va con pantalones, para poner con sus zapatos o botas. Este pack es de 4 euros y los de deporte 3,50. Y son 5 pares de calcetines en cada pack. No me pude resistir y cogí esta diadema con orejitas así de indorado. Me costó 1 euro, puede ser para ella o para mí cuando me maquillo retirar el pelo de la cara. Y al final yo me cogí otro cacharrito de estos, pero dividido en 3 cajones. Tengo otro que ahora os lo voy a enseñar en el tocador con 2 de los grandes. Y después también estuve pensando que igual para ciertas cosas este cajón resulta muy alto. Y como ya el otro son 2 altos, pues dije, venga va, voy a llevarme uno de estos que trae este lado partido. Y os voy a enseñar donde tengo idea de colocarlos. Aquí está el otro, ¿lo veis? Ayer estuve haciendo pruebas con este y lo coloqué ahí debajo, pero es que se me sale un montón de la mesa. Y después también se me ocurrió ponerlo debajo de esta pieza que tengo ahí de polipiel. Y claro, uno solo, evidentemente que no me llegaba, esta pieza es muy larga. Y dije, guau, pues creo que le pongo otro, pongo los dos al lado y esta pieza encima. Aunque voy a tener que cambiar esa lámpara porque entonces por altura no me cabe, ya me choca arriba con los tarritos. Y ya voy a dejar este vlog aquí, preciosas. Se me levantó un dolor de cabeza terrible, por eso puse las gafas. Entonces voy a hacer este cambio, os lo enseño en el siguiente vlog, ¿vale? Igual que la decoración navideña y el árbol, que voy fatal de tiempo. Normalmente sabéis que pongo el árbol el fin de semana de los festivos de la Constitución y la Inmaculada. Lo que pasa es que este año me pilló el toro con el cumpleaños de Irene y no me dio tiempo a todo. Entonces todavía sigue sin poner. Así que le tocará esta semana, os lo grabo y os lo enseño en la que viene, ¿vale? Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Os espero a todas en todas las redes sociales. En Instagram, sabéis que estoy a diario contando mis historias por allí. En Facebook, Twitter, Pinterest, por el blog y por aquí como siempre. Millones de besos. Muah, muah, muah. Chao. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells.